Hola, soy el metrólogo Chris Bianchi con su Nine News, pronóstico en español y se espera temperaturas mucho mejor tras un lunes y un martes muy, muy frío. Pero esto fue la vista el martes después de 1 y 2 pulgadas de nieve en la ciudad de Denver y temperaturas muy, muy frías. Estábamos a menos que 7 grados bajo cero durante la mañana el martes. Ahora con eso se espera cielos mayormente despejados hasta el miércoles y el resto de la semana con una temperatura máxima cerca de 40 grados en la ciudad de Denver para el miércoles. Ahora el jueves temperaturas aumentarán un poco más y un poco más. El viernes también con temperaturas en los 40 ambos días con cielos mayormente despejados ambos días con algunas nubes en la tarde para el jueves y también el viernes. Soy el metrólogo Chris Bianchi con su Nine News, pronóstico en español.